hola a todos y bienvenidos a ya su render ya saben su canal de videojuegos gameplays rankings y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos sobre todo para pc bien hoy dentro de la sección de vida vida de videojuegos vamos a hacer una cronología una biografía una vida y hechos de uno de los personajes más emblemáticos del mundo de los videojuegos de la historia de los videojuegos como es la protagonista de Tomb Raider Lara Croft bien y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal es totalmente gratuito pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien como les iba diciendo corey design manejo el desarrollo inicial del personaje y la serie inspirado por nene cherry y el personaje de comic tanker guard diseñó a Lara Croft para contrarrestar a los personajes femeninos estereotipados la compañía modificó el carácter para los títulos posteriores que incluían mejoras gráficas y adiciones en el juego el desarrollador estadounidense crystal dynamics se hizo cargo de la serie después de la secuela de 2003 Tomb Raider the angel of darkness ya que fue mal recibido ese videojuego el nuevo desarrollador reinicio al personaje junto con la serie de videojuegos y la compañía modificó sus proporciones físicas y le dio formas adicionales para interactuar con los entornos de juego creo que ha sido interpretada por seis actrices en la serie de videojuegos shelly blond de 1996 judith y vincent 97 y 98 john el eliot de 1999 2003 kill kill y hives de 2006 a 2014 y camila ludington desde el 2013 al presente aparte además de abigail stahl smith en 2015 Lara Croft también apareció en espino de videojuegos adaptaciones impresas una serie de cortometrajes animados largometrajes y productos relacionados con la serie los críticos consideran a Lara Croft un personaje de videojuego significativo en la cultura popular tiene seis récords de guinness teniendo muchos seguidores y es uno de los primeros personajes de videojuego adaptado con éxito a películas además la influencia del personaje en la industria ha sido un punto de discusión entre los críticos los puntos de vista varían desde un agente de cambio positivo en los videojuegos hasta un modelo negativo para las niñas lara croft es representada como una mujer atlética con ojos marrones y cabello castaño rojizo frecuentemente mantenida en una trenza o cola de caballo el traje clásico del personaje es una camiseta sin mangas turquesa pantalones cortos de color marrón claro botas altas está la pantorrilla y calcetines blancos altos los accesorios incluyen guantes sin dedos una mochila un cinturón utilitario con fundas a cada lado y dos pistolas las secuelas de los videojuegos introdujeron nuevos equipos diseñados para diferentes entornos como el clima bajo el agua y el frío en los ojos posteriores croc visto un top corto pantalones de camuflaje y camisas negras o marrón claro al explorar a menudo lleva dos pistolas pero ha usado otras armas en todas las series y ella habla varios idiomas la historia de fondo de lara ha cambiado dramáticamente a lo largo de la serie durante la primera era los manuales del juego describen al personaje como la hija nacida en londres de lord hensinkley croft los richard croft de leyenda y sus secuelas fue criada como aristócrata y comprometida con el ficticio conde de farrington lara asistió al internado escocés de gordos tú ni a una escuela de finalización suiza a la edad de 21 años sobrevivió a un accidente aéreo que la dejó parada en el himalaya durante dos semanas la experiencia la impulsó a rehuir su vida anterior y buscar otras aventuras en todo el mundo lara croft publicó libros y otras obras escritas basadas en sus hazañas como mercenaria cazadora de caza mayor y ladrona maestra esto le proporciona una fuente de ingresos de reemplazo después de que su padre la rechazó por su cambio de estilo de vida durante la segunda época la historia de lara se convirtió en la hija del arqueólogo lord richard croft el conde de abinton y una persona que fue rápidamente identificada como una persona muy talentosa mientras existía a la escuela de chicas de abinton el avicidente aéreo se cambió a cuando lara tenía nueve años y con su madre amelia croft mientras buscaban refugio lara y su madre se refugian en un antiguo templo nepal y donde lara es testigo de la desaparición de su madre después de manipular una espada antigua su padre más tarde desaparece en busca de su esposa esto incita lara a buscar el motivo de la desaparición de su madre la tercera era se desvía considerablemente de la trama original cuando lara era joven viajó con sus padres en muchas de sus expediciones arqueológicas que ayudaron a dar forma a la mujer en la que se estaba convirtiendo fue en una de esas estas expediciones que su madre desapareció y se supuso que estaba muerta y cuando su padre presumiblemente se suicidó unos años más tarde y la dejaron al cuidado con rat rot a pesar de que era de una gran fortuna que le brindó los medios para asistir a camps con facilidad lara decidió estudiar en el university college london aunque ésta fue una elección mucho más difícil le ayudó a estar más enraizada y sensata de lo que podía haber sido ya también terminó conociendo a su mejor amiga samantha nishimura durante su tiempo en yushiel pues gracias al espíritu libre de san y una racha salvaje que el área pudo experimentar mucho más de londres que son las universidades y los museos que tanto amaba después de tanto viajar por el mundo tanto lara como sean terminan en una expedición al triángulo del dragón en la costa japonesa en busca de la de civilización perdida de yamata y esta expedición que el área está varada en una isla remota y llena de peligros naturales humanos y sobrenaturales lo que le permite evolucionar desde una niña vulnerable a una superviviente y después de experimentar los poderes sobrenaturales del mundo antiguo se da cuenta de que su padre tenía razón con respecto a sus teorías y su hambre de aventuras aunque el área tenía una vida independiente que incluía mucho trabajo internacional también pudo mantener una vida social activa y una relación saludable la primera biografía su madre es amelia croft condesa de abinton y su padre lord hensinley croft conde de abinton lara con croft creció en el mundo de la aristocracia británica rodeada por mayordomos y lujo durante sus años escolares asistió a una conferencia del renombrado arqueólogo warner von croix y su asistencia provocó su primer interés en la arqueología cuando tenía 16 años se averiguó que font croix prepara una expedición a camboya y convenció a sus padres para dejarla unirse a la expedición esta terminó un desastre cuando font croix activa una trampa y quedó sepultado dentro de una tumba para evitar este mismo destino la hara croft tuvo que abandonarlo from font croix finalmente sobrevivió y el incidente causó un rencor entre el ara y el que perduró durante años más tarde durante su internado en una prestigiosa escuela en suiza este estudio esquí extremo por lo que pasó las vacaciones en el himalaya en busca del terreno más peligroso donde practicar sin embargo en su viaje de vuelta el avión se estrelló en las montañas y en dólar a la única superviviente pasó dos semanas vagando sola por el himalaya antes de encontrar el remoto pueblo tibetano te toca al queribi dicha experiencia tuvo un profundo efecto en ella haciéndole incapaz de soportar mucho tiempo la atmósfera sopocante sofocante de la alta sociedad británica y prefirió viajar a través del mundo algo que le hacía sentir verdaderamente libre a pesar de estos cambios de vida drásticos conservaba la esencia de su educación notablemente cortés y el acento de clase alta su rechazo al estilo de vida de la alta sociedad llevó a sus padres a deseredar la lo que la llevó a escribir sobre sus viajes para poder costear los mientras permanece en inglaterra vive en una mansión en sarre y que la dejó su tía antes de morir la mansión también es utilizada como centro de entrenamiento y almacén de varios artefactos que la hara croce ha ido adquiriendo en sus viajes la mansión es cuidada por su mayordomo winston quien ha estado en la vida de la hara croce desde su niñez la hara croce no considera buscar tesoros como un trabajo sino más bien un modo de vivir para financiar este modo de vida radical escribe libros sobre sus viajes además de sus notables descubrimientos incluyendo la pirámide de la atlántida el sión y la daga de xian también ha descubierto los cinco fragmentos de un meteorito el iris el amuleto de horus la máscara de oro la máscara de tutankamón la lanza del destino y unos grabados de las pinturas oscuras sus pasatiempos son cualquier deporte extremo tiene un interés particular por experimentar con diferente formas a menudo extremas de transporte su inspiración son todas las pederosas las personas poderosas de la antigüedad que se diseñaron sus propias tumbas su educación pues fue de tutela privada de los 3 a los 11 años y en el instituto de wimbledon para para señoritas de los 11 a los 16 años y de los 16 a los 18 años en el internado gordos town una escuela privada en suiza y además en una segunda biografía hay algunos cambios se dice que el aracón nació en 1968 en inglaterra y fue hija de richard y amelia y amelia cross esto ya es porque a partir del 2013 ser es como que se reinician los videojuegos y empiezan a contar la historia de otra manera en 1976 cuando ya tan solo tenía nueve años sobrevivió a un accidente de aviación en el himalaya en este piso de su vida perdió a su madre y tuvo que caminar durante diez días hasta llegar a un bar de kathmandú donde telefoné a su padre para pedirle que la recogiese durante seis años tras los hechos ocurridos creo que realizó continuos viajes con su padre de un yacimiento arqueológico a otro y aún así consiguió recibir educación por parte de profesores particulares aunque prácticamente su padre era su tutor a jornada completo sin embargo a los 15 años de edad el padre de lara cruz desaparece en camboya en estas circunstancias y ninguno de sus restos fueron encontrados al no haber cadáver lara cruz no pudo heredar el título de lady cross y tuvo serios problemas con su tío por el control del patrimonio de su fin de su difunto padre finalmente lara cruz gana legalmente los derechos de todas las posiciones posiciones de su padre en lo que causa que no volviese a tener comunicación alguno con sus parientes vivos restantes inicialmente el diseñador tobigar tenía planeado hacer del protagonista de tomb raider una copia de indiana jones cuando esta idea fue calificada como inaceptable gar se concentró en crear otro personaje otro factor que ayudó a que usara un personaje femenino es que notó que sus compañeros detrás bajo preferían elegir de personajes femeninos en el videojuego virtual fighter y salió una mujer llamada laura cruz con el paso del tiempo sus creadores interpretaron que laura cruz no sonaba muy de mujer inglesa y su nombre cambió a lara cruz más fácil de pronunciar en inglés americano el apellido croft lo tomó de un directorio telefónico inglés para que sonara más amigable con respecto a inglaterra bien en los videojuegos hasta ahora pues tenemos el primero tom raider del año 96 tom raider 2 del año 97 y tom raider tres aventuras de lara cruz de 1998 tom raider la última revelación del año 99 y tom raider las crónicas del año 2000 en el 2003 tendríamos el ángel de la oscuridad y en el 2007 tom raider leyenda a partir de 2007 tendríamos tom raider aniversario y tom raider under world del 2008 bien en el 2013 se hace como un reinicio y se llama tom raider el reboot porque es como si se basara en el primer videojuego raíces de tom raider de 2015 y shadow de tom raider de 2018 la croc también ha aparecido en cómics tuvo su debut en los cómics de buen witch blade de la editora toscow production que más tarde acabaría por crearle su propio cómic pese a todo nunca abandonó sus apariciones en el cine ha habido tres películas dos interpretadas por angelina jolie lara crofton raider la cuna de la vida de 2003 y en el 2018 pues es una otra versión de en este caso interpretada por alicia vicander en este caso tenemos también una serie también de modelos que son las que se hicieron para la publicidad apariciones públicas del juego natalico de en 1996 y 97 rona mitra 97 y 98 el macran más andrew 88 89 lara weller 99 2000 lucy clarsson dos de 2000 a 2002 gil de y en 2002 a 2004 y katrina de vive 2006 a 2008 en la última modelo que hizo fue alison carlor de 2008 a 2000 bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por bm informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla bueno de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo Gracias.